Lo de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Sabe que tengo un temor de Dios. Hay un temor del Señor en este lugar. Porque hablar de su palabra es hablar algo maravilloso. Es hablar algo que no es humano. Sino que es algo divino. La palabra de Dios es espiritual. Y es un temor del Señor hablar de su palabra. Ser un mensajero de este mensaje glorioso de Cristo. Es un privilegio que no se le ha dado a los ángeles el predicar la palabra. Ya que ellos son mensajeros. Sino que este privilegio se lo dio a la iglesia. A su pueblo, a aquel que fue redimido. Por la sangre de Jesús. Para ellos. Para usted. Para mí. Es este privilegio de anunciar. De predicar este mensaje. A las almas. A los pueblos. A toda. A toda nación. Es una honra. Es una honra. Y es de un temor tremendo. Aleluya. Bendito Dios. Pero vamos a ir a la palabra. Amén. Que se encuentra en Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 26 al 29. Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 26 al 29. Amén. Primera de Corintios 1. Versículo 26 al 29. Amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor. Con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que los necios del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y los débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los fuertes. Y los vil del mundo y los menospreciados. Escogió Dios. Y lo que no es. Para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte. En su presencia. Aleluya. Amén. Oremos al Señor. Por su palabra. Padre Santo. Padre Amado. Te damos gracias, Dios mío. Por este precioso culto. Por permitir un día más, Señor, estar en tu casa. Por permitir adorarte, alabarte con libertad. Con la libertad que tú nos has dado. Para levantar nuestras manos. Y rendirte un culto de adoración a ti, mi Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Porque tú un día nos libertaste. Para que podamos estar aquí. Podamos alabarte, alabarte con toda la libertad que tú nos has dado. Aleluya. Gracias, Jesús, Hijo de Dios. Dios mío, usa mi vida a esta hora. Te pido que tu misericordia sea en este lugar. Habla, Dios mío, a través de mis labios, Señor. Usa mi vida, Padre. Dios mío, quiero oír tu palabra. Quiero escucharte, Dios mío, hablar. Con poder y autoridad. Padre celestial, me someto a tu autoridad. Me someto a tu palabra, Dios mío. Me someto a ti, Señor. Para que hable, Dios mío, en este lugar. Aquellas armas. Aleluya a nuestra vida, Señor. Porque necesitamos de tu palabra. Habla, Dios amado. Y reprendemos, Dios mío, todo espíritu del diablo. Todo demonio. por la potesta maldita que quiere atacar nuestra vida y quiere aponerse a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la echamos fuera por su palabra fuera en el nombre de Jesús oh, hay poder en tu nombre el Rey del Cielo gracias Señor, gracias Padre Celestial gracias Dios mío porque ya estás aquí Dios mío por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos tu bendición amén Señor y amén gracias Señor el Señor ha sido bueno con nosotros yo he sido muy bendecido en esta semana porque el Señor quiere bendición para sus hijos el Señor jamás va a querer que nosotros seamos que Él jamás puede dar nosotros algo malo porque lo que viene de Él todo es bueno dice todo un perfecto proviene de lo alto todo lo bueno proviene de Él tenemos que buscar su perfecta voluntad mi hermano usted cuando clame a Dios siempre pide el andar en su perfecta voluntad no permita que nada que nada que nada en su vida se meta que no sea en su perfecta voluntad porque lo desviará del camino a lo mejor va a tener que sufrir va a tener que esperar va a tener que llorar pero dile Señor quiero andar en tu perfecta voluntad aunque me cueste aunque no tenga nada porque su perfecta voluntad es lo que nos va a bendecir el Señor ha sido bueno yo leí esta palabra esta carta yo estaba averiguando la primera escrita a los corintios por el apóstol Pablo porque él escribió dos escrita entre los años 55 y 56 después de Cristo trata específicamente los problemas que la iglesia en Corinto estaba pasando disensión y moralidad problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu así es amén era una iglesia poderosa la de los corintios una iglesia gloriosa donde se manifestaban los dones del Espíritu amén y si usted puede ver en el comienzo de este capítulo en el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro es un llamado a la iglesia a ser santos un llamado a ser santos como un día el Señor convoca a nuestras vidas a ser santos bendito Dios luego en el versículo 7 más adelante vemos algo maravilloso porque el apóstol elogia elogia los dones de esta iglesia amén de tal manera dice que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo amén nada os falta lo tenían todo lo tenían todo tenían los dones el apóstol jamás negaba los dones pero si les enseñaba a que puedan saber direccionar aquellos dones en la perfecta voluntad de Dios aleluya porque eso es lo que enseñaba el apóstol aprender a usar aquellos dones de acuerdo al plan de Dios amén luego en el versículo 12 más adelante dice habla de la disensión de la división comienza a hablar de ciertas divisiones que había mire quiero decir que cada uno de nosotros dice yo soy de Pablo o yo de Apolos yo de Cepa o yo de Cristo parece que en esta iglesia había mucha división al parecer yo empezaba a leer a escudriñar pero el apóstol empieza así a hacer un llamado a la santidad hablar como decía de los dones del Espíritu y le daba gracias por los dones que había en esta iglesia le elogiaba los dones pero también le decía muchos dicen yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cepas sabe que hay un peligro en que nosotros pongamos la mirada en los hombres en que nosotros pongamos la mirada en el hombre aleluya los mujeres usados por Dios pero la mirada no tiene que estar en él sino en Jesucristo porque más adelante Pablo dice yo no fui justificado aleluya fue Jesús que fue justificado en la cruz él derramó la sangre no los hombres hoy día podemos ver muchas divisiones en muchas iglesias en muchos templos y es triste es triste ver aquello porque esto produce incluso división muchas iglesias se separan ¿por qué? porque ponen la mirada a los hombres y no en Dios hay división gente que arma su propia iglesia ¿por qué? porque los hermanos elogian al ministro de la palabra y no terminan elogiando a Dios cuando luego tenemos que alabar a Jesús al Cristo de la gloria aquel que nos redimió con su sangre dice la Biblia maldito es el hombre que confía en el hombre es un peligro desviar la mirada de Jesús desviar la mirada de esta palabra santa y ponerla a los hombres porque se le hace un daño al pueblo de Dios se le hace un daño a la iglesia de Jesucristo por eso podemos ver hoy día iglesias frías iglesias muertas por eso vemos aleluya como muchos hermanos se van ¿por qué? porque pusieron la mirada en los hombres y no en Dios usted, aleluya, tiene que ver que es Dios el único perfecto que nosotros nos equivocamos nos caemos pero Dios jamás se equivocará Él jamás le fallará es un amigo fiel y verdadero que jamás le dejará los hombres fallan y se equivocan pero Dios jamás se equivocará bendito Dios y comienza a hablar de la división luego en el versículo 13 dice ¿acaso está dividido Cristo? ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? parece que tenía un serio problema en aquella iglesia parece que Corintio estaba aleluya tenía muchos dones estaba creciendo en el espíritu pero estaban poniendo la mira en hombres aleluya estaban equivocando el camino pero el Señor siempre tiene la palabra aleluya el Señor siempre tiene la palabra precisa y doy gracias a Dios por la Biblia por la palabra porque cada libro nos enseña a vivir una vida santa a vivir una vida apartada del pecado apartada del mal apartada del mundo ¿para qué? para que miremos a Cristo el blanco perfecto el que no se equivoca aleluya bendito Dios debemos de enfocar el amor y la fidelidad en Dios y su palabra no en una persona ni en un ministro también porque la idolatría no es tan solamente se ve en el pueblo católico hay idolatría dentro de la iglesia cristiana evangélica hay idolatría hay ídolos de carne y hueso dentro de templos evangélicos aleluya aleluya usted puede aleluya atacar todo pero se ataca al pastor de aquella iglesia se levantan y Cristo y Cristo se ataca a Cristo y no dicen nada pero se ataca al hombre aleluya no nos confundamos mi hermano debemos de respetar a los siervos de Dios aleluya y honrarlos como dice la escritura a imitar su fe pero mucho ha salido en nuestro extremo aleluya le digo a Charlie poner un altar mi pastorcito mi pastorcita aleluya bendito Dios bendito sea tu nombre Jesús tenía temor yo de hablar de esta palabra porque porque es temor de hablar de Dios de estas cosas que están pasando dentro del pueblo de Dios y tampoco de irnos aleluya a ese extremo de no bendecir al siervo tampoco tenemos que ir a ese extremo no porque no tengo que idolatrarlo no voy a servir no voy a ayudarlo no tampoco es eso también tenemos que honrarlo ayudar a orar por ellos amén bendecirlos quererlos amarlos amén aleluya pero Dios quiere que seamos equilibrados aleluya Dios busca su equilibrio en la iglesia aleluya bendito Dios el Espíritu Santo es equilibrado aleluya bendito Dios luego en el versículo 18 en adelante se nos habla del mensaje de la cruz después de que el apóstol empieza a ordenar aleluya porque empieza al tiro ordenando la casa comienza al tiro ordenando los problemas y empieza a hablar aleluya dice en el versículo 17 pues no me envió Cristo a bostizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se hagan a la cruz de Cristo amén y luego en el versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a los otros es poder de Dios alabado sea Dios aleluya el evangelio la cruz de Cristo para muchos es locura para muchos es locura predicar el evangelio santo de Dios pero ¿sabe por qué es locura? porque no cree porque no cree en la mañana se nos hablaba de la fe amén de la fe y aquí dice que la palabra es locura los que se pierden esto debe ser una locura para aquellos que no conocen a Cristo aleluya es una locura a lo mejor escuchar gritar y hablar en la calle aleluya Cristo te ama Cristo te ama es locura para ellos porque no creen porque no creen en el mensaje el reventor de Cristo por eso es locura pero dice para los que a nosotros es poder de Dios para nosotros tiene que ser un gozo escuchar de su palabra para nosotros tiene que ser un gozo escuchar este mensaje porque este mensaje que para nosotros es una locura vino a ser poder de Dios transformador cambiador aleluya gloria a Dios gloria a Dios por el mensaje de la cruz que un día yo decía oh yo los veía tan extraños a los cristianos cuando hablaban en las calles yo dice no soy para eso no ellos ellos sí que son para eso yo no dice no cuando tenga mi edad a lo mejor a los 50 años entraré a la iglesia así dice y los jóvenes y los ancianos pueden decir no yo soy mi hijo claro siempre le ponemos excusas al Señor ponemos las excusas para no servir a Cristo es una locura servir al Señor para el mundo sabe que después en el versículo 20 se nos habla de la sabiduría del mundo la autosuficiencia que hoy día vemos del hombre el humanismo que pone al hombre como autoridad alabado sea Dios como autoridad máxima y se niega a reconocer la revelación de Dios en Cristo Jesús es por eso creemos hoy día cuando se predica la palabra muchos piensan que es una locura porque nosotros ponemos el Señor Dios de Cristo sobre todas las cosas ponemos a Cristo y levantamos su nombre en alto por eso muchos ustedes están locos dicen ¿por qué? porque para ellos a lo mejor el bolsillo de tener dinero es su Dios a lo mejor ese es su Señor el mundo su pecado su avaricia su idolatría su Dios aleluya el humanismo el yo el querer andar bien vestido aleluya porque eso mira al mundo pero no es lo que mira Dios aleluya yo me acuerdo cuando la historia de David cuando todos miraban a David aleluya como pequeño insignificante aleluya pero los hermanos eran los que supuestamente estaban preparados que tenían porte pero David era un simple pastor aleluya un humilde joven aleluya insignificante a lo mejor para el mundo así muchas veces el cristiano a lo mejor somos insignificantes para la gente a lo mejor ellos dicen ah el evangélico el canuto pero Dios no mira la apariencia y eso es lo lindo de nuestro Dios que no se va a fijar en tu dinero él no se va a fijar en tu cuenta bancaria él se va a fijar en tu corazón si tu corazón está de acuerdo a Dios si hay humildad si hay temor de Dios en tu vida ahí Dios se va a fijar porque Dios mira al corazón porque no aleluya como los hombres que miren la apariencia y yo doy gracias a Dios por este Dios maravilloso que te llevo doy gracias a Dios por este Dios que es humilde y es el Dios verdadero el creador de los cielos y de la tierra y es humilde no es soberbio no es como el Dios falso de la idolatría ellos piden muchos bienes esos dioses piden sacrificios y tienen la gente esclavizada pagando mandas golpeándose el pecho golpeándose la espalda lacerándose las rodillas ¿por qué? porque son dioses aleluya exigen que el hombre que el ser humano aleluya pague el precio aleluya ahora en el satanismo podemos ver eso como aleluya el diablo le pide y exige sacrificios de sangre pero nuestro Dios fue el sacrificio para nuestra vida Jesús se sacrificó por nosotros Él fue la vida para nuestra vida Él murió aleluya y fue aleluya golpeado maltratado fue vituperado fue golpeado por nuestros pecados aleluya derramó su sangre Él por nosotros que exige de nosotros que creamos que creamos que creamos que creamos es maravilloso oh yo recuerdo cuando recién conocí al Señor cuando recién le conocí oh Él no me exigió aleluya no vio mi condición inmunda no vio mi condición ahí yo gritaba temblaba por un poco de copete de alcohol Él no vio aleluya esa condición Él vio mi necesidad Él vio vacío el vacío de mi vida lo puedo ver aleluya Él vio la necesidad de mi corazón y en su tiempo vino mi corazón en el tiempo mejor en el preciso tiempo de Él oh en el momento más que lo necesitaba Él apareció en mi vida oh aleluya cuando ya no daba más cuando ya estaba a punto aleluya a lo mejor de matarme a lo mejor ya no quería más con la vida a lo mejor ya no sabe sé lo que iba a pasar con mi vida pero aleluya no iba en un camino bueno pero llegó ahí justo el tiempo destruyendo aleluya aún aleluya porque yo era joven en ese tiempo aleluya estaba recién entrando aleluya a los 20 años pero aleluya en esa edad aleluya muchas aleluyas jóvenes a lo mejor piensan no esa edad hay que disfrutarla esa edad hay que gozarse en el mundo no no aleluya oh debemos de disfrutar cada momento en Cristo Jesús aleluya debemos disfrutar hasta que Cristo venga por nuestra vida buscar el espíritu y verdad el mundo no va a querer que nosotros seamos santos el mundo no va a querer que nosotros le busquemos el mundo no va a querer nada de eso oh bendito Dios por eso nos llaman locos por el mensaje del Señor Dios de Cristo crucificado y resucitado por eso nos llaman locos porque para ellos es locura pero para mí para nosotros el poder de Dios el poder de Dios es por eso que yo no me paro aleluya con la autoridad mía es por eso que yo no predico usted no va a predicar con su autoridad sino que va a predicar con la autoridad de Jesús de la sabedad del Cristo poderoso aleluya por eso que Dios cuando se para predicar no le tenga miedo a nada temale a Dios temale a Él porque hoy día el temor de Dios se ha ido se ha ido el temor de Dios aleluya aún de la iglesia el temor de Dios se ha ido y por eso hacemos lo que hacemos aleluya vemos el mundo como está porque no hay temor de Dios en las naciones los presidentes los políticos no tienen temor de Dios hablan y hablan y hablan bonito pero no tienen temor de Dios aleluya si tienen que aleluya a mochazos del diablo lo hacen con tal de ganarte el poder porque no hay temor de Dios el temor de Dios aleluya es lo que hace que el hombre se aparte del mal así es Dios sí señor aleluya tenemos que anunciar aleluya anunciar anunciar el mensaje sin temor sin temor al mundo anunciar aleluya como si Cristo en tu vida está tuyo como si Cristo está aquí atrás tuyo predica 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 gracias a la palabra el señor está en tu corazón aleluya hay que hablarle aleluya a las almas saben que este mundo aboniza este mundo sangra de dolor aleluya porque aleluya necesita vida y lo único que puede dar vida a este mundo es aleluya a su pueblo el pueblo de Dios es lo único que puede dar vida aleluya el ser humano está aburrido la gente no se da cuenta no es tonta se da cuenta cuando aleluya predican por ganancia deshonesta el mundo se da cuenta como se enriquecen aleluya mucho hablando del mensaje del señor aleluya es por eso que debemos anunciar es por eso que hay que anunciar el mensaje del Cristo crucificado del Cristo glorioso de Jesús de Nazaret aleluya que los corazones de los hombres puedan temblar puedan temblar y volverse al temor de Dios y puedan remendirse sabe aleluya que si tú recibes a Cristo en tu corazón tiene que haber temor de Dios en tu vida tiene que haber temor de Dios el temor de Dios te va a hacer correr aleluya las plantas del señor el temor de Dios te va a hacer apartar del mal el temor de Dios va a hacer aleluya que una iglesia sea santa va a hacer que nos apartemos del pecado ese pecado regalón que tenemos ese pecado que no queremos dejar porque nos produce placer ese pecado que le acariciamos y le hacemos no hay y no queremos dejar ese pecado si no lo deja un día le va a alcanzar aleluya el pecado te va a alcanzar si no lo dejas pero es que rico dicen algunos es placentero ese pecado tenemos que ser guiados en el espíritu y no por la alma no por las emociones aleluya el pecado amigo mío el pecado aleluya el pecado hace que los hombres aleluya se vuelvan al placer se vuelvan a la avaricia el pecado te guía a la muerte aleluya porque la Biblia dice que la paga del pecado el salario del pecado es muerte aleluya lo dice la escritura el pecado te guía a la muerte aleluya y por eso que debemos dejar toda clase de pecado sea cual sea una mentira pequeña grande blanca o negra es mentira y tenemos que dejarla aleluya el Señor a mí aleluya en este tiempo me ha ministrado aleluya sinceridad aleluya que sea sincero con Él que sea sincero con lo que Él pone en nuestras vidas Él no quiere que nosotros seamos aleluya ocultemos el pecado aleluya que levantemos nuestra alfobre y escondamos la basura debajo no el Señor nos ve donde quiera que vayamos aleluya muchos creen aleluya igual como el mundo el mundo cree que Dios no nos ve pero Dios nos está viendo cuando caminamos lo que miramos las perversiones que un día el mundo ofrece y que nosotros corrimos al pecado Dios nos está viendo el Señor está mirando y espera espera arrepentimiento aleluya a vos cuando dicen yo pequé y no pasó nada volví a pecar y no pasó nada otra vez Dios se está probando a lo mejor aprueba el pecado o no Dios se está esperando arrepentimiento está esperando que te des cuenta que te peguen la escurrida que te des cuenta antes de que Dios te pegue el charchazo es que los charchazos de Dios son temibles cuando Dios golpea aleluya sube la mesa temblamos aleluya porque es el Padre que manda él es nuestro Padre aleluya usted no se manda solo yo no me mando solo tenemos a alguien que nos sigue alguien que nos manda aleluya debemos de obedecerle lo que es aleluya nos manda aleluya sabe que aleluya Dios ha destruido muchos argumentos en mi vida aleluya en estos días bendito Dios he tenido que luchar con Dios usted no ha luchado con Dios aleluya me acordaba del pastor Juanito cuando decía que mucho le hacen gallitos a Dios aleluya peleamos con Dios porque queremos hacer nuestra voluntad peleamos con Él no Señor yo no quiero hacer así no va a ser así y peleamos con Él sabe que no conviene pelear con Dios porque a la final usted sabe que Él va a ganar Él va a ganar Él va a ganar y usted va a quedar ahí directando Señor ya lo voy a hacer ya Él siempre gana es mejor no debe hacerle al tiro al instante que después aleluya es necesario obedecer a Dios ante cada hombre aleluya bendito Dios luego en el verso 27 se nos habla y dice lo necio del mundo escogió Dios lo necio sabe que ahí habla de los valores de Dios que son diferentes de los aceptados por el mundo sabe lo que está haciendo Dios ahí está dedicado a desbaratar las falsas doctrinas y la sabiduría del mundo porque Él está escogiendo lo que el mundo desprecia Él está escogiendo lo que el mundo desecha aleluya lo que el mundo dice no tiene vuelta este es un paia este no sirve para nada es un alcohólico un borracho un drogadicto Dios recibe aquello que el mundo rechaza aleluya bendito Dios así Dios me recibió a mí recibió usted porque era un desecho del mundo aleluya lo menospreciado lo necio lo que era necio para el mundo para Dios le agradó aleluya y Dios ahí empieza a destruir este sistema en el mundo porque muchos quieren y piensan aleluya que Dios se tiene que acoplar a lo que hay en este mundo aleluya Dios no piensa como el sistema del mundo porque dice que todo el mundo está bajo el maligno todo el mundo está bajo el maligno los sistemas están bajo el maligno este sistema de globalización es un sistema satánico un sistema de unidad al igual que antiguamente los hombres estaban reuniendo construyendo la torre de mader hoy día el mundo se agrupa se agrupa en una globalización para formar una sola aleluya religión una sola moneda y una aleluya todo de uno así es señor si es la unidad porque esa unidad no es la que Dios quiere porque ellos se unen con un propósito pero no lo que Dios quiere aleluya debemos debemos de unirnos aleluya pero en el Espíritu aleluya este sistema del mundo el sistema global lo que el mundo aprecia aleluya es lo que Dios recibe aleluya lo recibo del mundo lo despreciado del mundo Dios lo recibe y por eso que si usted se siente despreciado si usted se siente humillado por el mundo si usted se siente poca cosa para Dios no es poca cosa para Dios es un hijo de él para Dios usted es un príncipe de Dios aleluya él nos ha hecho reyes y sacerdotes aleluya no somos cualquier cosa el mundo piensa que somos cualquier cosa pero no somos cualquier cosa bendito Dios por eso que él destruye toda esta doctrina del mundo y la falsa doctrina de las religiones y la sabiduría de este mundo se creen sabios ¿por qué? porque tienen un título se creen sabios se humillan al resto porque tienen aleluya palabras se creen sabios ¿por qué? porque son valientes algunos dicen en la Biblia son valientes para aleluya para tomar son valientes para para inquirir alcohol son valientes sí para la droga para el pecado son valientes aleluya para correr a la maldad son valientes son choros aleluya cuando andan con un revólver cuando andan con pistolas aleluya se creen bacanes pero delante de Dios no son nada delante de Dios los ojos para los hombres son algo pero para Dios no es nada aleluya para Dios lo que le interesa es el corazón el materialismo no le sirve de nada aleluya porque Dios vino a salvar las almas de los hombres aleluya quiere cambiar aleluya esta sociedad aleluya el único que puede cambiar esta sociedad es el mensaje del evangelio es una iglesia de poder una iglesia viva una iglesia que salga a luchar estas verdades sin miedo sin temor a que le toquen la pistola la cabeza sin miedo aleluya que me tiran piedras sin miedo aleluya oh bendito Dios la mañana se nos hablaba de como está la persecución en otros países aleluya y ellos son valientes y predican y llegan a la muerte ¿cuánto más aquí que tenemos libertad? aleluya ¿cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios a salir a predicar? aleluya anunciar porque un alma aleluya a lo mejor se puede matar ¿te lo sabe? usted no sabe a lo mejor un vecino se quiere quitar la vida aleluya un joven quiere ahorcarse a lo mejor va a haber una balacera en ese lugar pero Dios lo quiere enviar a usted a anunciar a lo mejor va a estar como Juan de Martín en un desierto pero Dios quiere que usted anuncie el mensaje para que la luz aleluya se fuera a las tinieblas aleluya uno sabe aleluya para que Dios nos envía pero debemos obedecerle aleluya bendito Dios luego en el verso 28 se nos habla de deshacer lo que es aleluya sabe que mediante la crucifixión y resurrección de Jesucristo y la elección de lo vil de este mundo Dios está anulando lo que para el mundo es precioso sabe lo que Dios hace en ese momento está dedicado a ponerle fin le pone fin a las filosofías humanísticas aleluya a las psicologías aleluya y a los demás sistemas de este mundo sabe que el mensaje de Cristo es un mensaje revolucionario pero no como como conocemos la revolución no es un mensaje que cambia la venta para afuera es un mensaje cambiador cambiador transformador aleluya porque Cristo cuando vino anunciando su mensaje aleluya la palabra revolucionó su tiempo revolucionó esa era aleluya los apóstoles que anunciaban el mensaje revolucionaron todo un imperio si señor sabe que que el evangelio dinamita de verdad porque aleluya las palabras son la verdad pura es una espada más poderosa que cualquier misil aleluya el evangelio más poderoso que cualquier metralleta que cualquier pistola la palabra de Dios transforma la vida puede transformar un traficante puede transformar a un religioso puede transformar a un asesino el mensaje de Cristo es transformador el mensaje de Jesús transforma vidas oh Jesús de Nazaret oh bendito Dios yo alabo al Señor porque Él quiere cambiar quiere cambiar aleluya el estado aleluya espiritual de nuestra vida quiere cambiar aleluya aleluya nuestra mentalidad aleluya nos quiere llevar aleluya a otro nivel espiritual pero jamás pasaremos a otro nivel si no aleluya hacemos lo que Él quiere si no nos atrevemos aleluya a predicar este mensaje en humildad con respeto pero con unción de Dios con poder en el alto humillado delante de Dios aleluya diciéndole no somos nada somos vasos de barro en tu barro aleluya debemos de anunciarle aleluya al mundo que sólo Cristo salva aleluya que la religión no cambia aleluya Dios la religión sólo engaña amén amén Señor amén mi Rey oh bendito Dios Cristo en nuestra sabiduría aleluya Cristo en nuestra sabiduría aleluya Cristo en nuestra sabiduría aleluya Él Él como dice aquí el verso 30 más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención en Cristo Jesús se encuentra la verdadera sabiduría amén en Cristo Jesús aleluya podemos ser sabios aleluya podemos entender el mundo podemos entender cómo está aleluya este mundo pero con la sabiduría de Cristo no con hechos argumentos sino con la sabiduría de Él aleluya aleluya yo le pido a Dios Señor enséñame a andar en tu sabiduría enséñame a andar en tu temor aleluya porque el temor me va a hacer alejarme del mal enséñame a andar en tu sabiduría en tu sabiduría que son riqueza de lo alto son riqueza del cielo a lo mejor no tenemos nada no somos millonarios aleluya pero somos ricos en Cristo aleluya en Santiago 4.8 dice acercados a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificados a vosotros y los de los corazones alabados sea Dios aleluya acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros aleluya a lo mejor podemos decir Dios no me escucha Dios no está bien ahí conmigo acerquese a Él acerquese a Él aleluya acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros tenemos que poner de nuestra parte aleluya el Evangelio es así Cristo es así aleluya Él pide pide arrepentimiento exige humillación aleluya pero nosotros debemos de ir de ir de ir a Él y Él se acercará a nosotros dice a pecadores limpiar vuestros corazones los de doble ánimo los que un día piensan una cosa y el otro día piensan otra aleluya tenemos que ser un solo sentimiento aleluya vuestro sí sea así vuestro no sea no tenemos que ser valientes dice la escritura que no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder dominio propio aleluya sabe que eso se va a manifestar mientras usted busca de Dios si usted busca más del Señor si usted aleluya exige más aleluya y se humilla más delante de Él en arrepentimiento humillación sabe que Dios va a poner más valentía en su vida aleluya porque esa palabra es para aquellos que le buscan para aquellos que se están humillando delante de Él para aquellos que realmente hablan a Dios para aquellos que son capaces aleluya de todo por Dios ay Dios le va a dar valentía aleluya aleluya si Dios ve que usted no está interesado no le va a hacer nada si Dios no ve que a usted no le interesa Él no se está acercando a Él como Él se va a acercar a usted aleluya así es mi rey Dios mira al corazón de este hermano Dios observa y mira y busca corazones en donde Él pueda habitar busca corazones donde Él pueda estar donde no lo rechacen donde no lo se fuera donde no lo boten a patadas aleluya el Señor tiene que estar en el centro de su corazón Jesús tiene que ser aleluya lo primero en su vida Jesús tiene que sentarse en el trono de su corazón tiene que pedirle a Dios aleluya siéntate en el trono de mi vida siéntate aquí en el trono de mi corazón aleluya para que Él empiece a gobernar su vida para que Él le dirija para que Él le dirija a no haber dado la justicia para que el Espíritu Santo le convenza de pecado de justicia de juicio porque aleluya nosotros somos pecadores somos pecadores delante de Él mientras estemos caminando en esta tierra mientras sigamos caminando aquí seguiremos pecando delante de Él si aleluya aleluya bendito Dios bendito Dios pero como decía en la mañana no hay licencia para pecar tenemos que buscar de Dios tenemos como villanos delante de Él para que podamos estar realmente convertidos Dios busca corazones que se conviertan en Él arrepentidos y convertidos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refugiarlo Dios quiere arrepentimiento de verdad Dios quiere un arrepentimiento genuino en nuestros corazones alabados a Dios oh Jesús de Anceler es maravilloso lo que Dios está haciendo en este lugar es maravilloso lo que Dios hace oh aleluya oh yo me acuerdo el mensaje en la convención del pastor Luis de Concepción cuando él decía que Dios está escogiendo el remanente Dios está escogiendo un nuevo remanente aleluya le está mirando aleluya a lo mejor lo no con lo que los hombres quieren ver muchos piensan a lo mejor no aquí está Dios grandes templos grandes iglesias Dios está escogiendo a su remanente de distintos lugares aleluya a lo mejor de pequeñas congregaciones pero Dios está escogiendo a sus hijos está escogiendo aleluya un nuevo pueblo que le adore en el Espíritu de verdad está escogiendo un nuevo pueblo para que salga aleluya a destronar el trono de Satanás aleluya tenemos que destronar aleluya al diablo arrematar esas almas que se están porviando que no es al infierno bendito Dios aleluya Jesús bendito su nombre Dios quiere un nuevo pueblo un pueblo que la alabe que la adore Dios busca corazones sinceros sencillos donde no lo echen fuera porque él dice que no le echa fuera él a usted no le va a echar afuera aleluya y por qué uno le echa afuera a él Dios no quiere aleluya corazones duros aleluya y Dios es especialista en corazones soberbios es especialista en aquellos que son soberbios con Dios es especialista en aquellos que dicen bueno si Dios existe cagando aleluya y lo hace el Señor aleluya es por eso que le debo denunciar aleluya porque aleluya mucha gente va a decir bueno si Dios existe a ver que haga algo conmigo y Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer ¿por qué? ¿por qué lo hace por amor? por amor todo lo hace por amor a Dios le encanta trabajar en esos corazones duros corazones soberbios porque él los mira de lejos aleluya y mira lo que ellos están haciendo porque Dios tiene un propósito con nuestra vida él tiene un plan y lo va a cumplir tarde o temprano aunque usted se arranque aunque usted se vaya lejos Dios lo va a encontrar donde usted quiera que vaya aleluya yo puedo huir de Dios pero Dios me va a encontrar donde va no podemos arrancar de él a donde huiré de tu espíritu a donde bendito Dios oh bendito Dios sabe que aleluya cuando leí esta palabra yo me daba cuenta de que aleluya el mundo nos mira a nosotros como locos aleluya y yo predicaba en la calle porque la palabra es locura a los que se pierden así es pero me daba a entender que aleluya aquellos que se pierden es porque no creen así es que aleluya es locura para aquellos que se pierden porque no creen aleluya porque esto de creer es de creer si usted cree se salva si usted no cree está perdido el evangelio es por fe aleluya en la mañana se nos ha hablado de que el evangelio era por fe y es verdad si nosotros creemos en Dios sentiremos su poder porque la fe la fe es más allá de lo que nosotros nuestros ojos pueden ver nuestros ojos pueden ver hasta ahí pero Dios aleluya en la fe aleluya que veamos más allá más allá de la cordillera más allá de los cielos más allá la fe te va a llevar aleluya a un lugar donde tú aleluya no lo has visto aún aleluya dice la escritura que Abraham salió pero no sabía para donde iba él solo escuchó algo de Dios vete de tu tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré el fuego desciendo aleluya Dios te manda a una tierra que tú no conoces aleluya a una tierra que aún no has conocido aleluya pero Dios es fiel Dios es fiel aleluya Dios es fiel sabe aleluya yo estaba con mucho temor aleluya pero no acuerda aleluya que uno tiene que hacerlo con temor o con miedo hacerlo igual porque Dios no nos va a fallar aleluya no tiene miedo tiene temor pero hágalo con miedo hágalo con temor aleluya porque Dios no le va a fallar él no le falla a sus hijos y jamás le fallará aleluya él no le puede fallar aleluya porque él aleluya dice no puede negarse a sí mismo como bendito Dios mi alma te alaba a Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Dios mío aleluya le doy gracias a Dios por esta palabra aleluya sabe que mi hermano aleluya tenemos que anunciar este mensaje tenemos que anunciar este mensaje porque usted no sabe aleluya cuántas vidas pueden salvarse a través de su mensaje de la palabra que Dios pone en su vida aleluya Dios muchas veces me ha invitado a salir fuera solo a predicar solo de repente aleluya porque Dios me pone en mi corazón es una hoja aquí adentro y tengo que salir a anunciar aleluya de repente llega gente ahí y se pone a escuchar aleluya o de repente puede alguno enojarse pero tenemos que amar las almas tenemos que amar este mundo aleluya Cristo los ama aleluya aunque sea esto locura aunque no menosprecen aunque no miren como menospreciaba pero para Dios somos un especial tesoro para Dios somos un tesoro escogido para el Señor somos aleluya real sacerdioso y nación santa el pueblo adquirido por Dios para Dios no somos cualquier cosa para el diablo somos aleluya lo que él no quiera aleluya que hablemos pero para Dios somos especiales para él aleluya para él somos preciosos él nos mira aleluya redimidos con la sangre de Jesús bendito Dios así es mi Dios a quien iré decía el apóstol a quien iré si solo tú tú eres palabra de vida eterna a quien iré aleluya en medio de la angustia a quien iré en medio de la tribulación aleluya a quien miraré a quien a quien a quien no hay otro no creas que si usted se va aleluya va a encontrar algo mejor no si usted se va a encontrar algo peor encontrar al diablo ahí si usted se va aleluya encontrará tristeza depresión eso es lo que hay en el mundo oh aleluya y si hay depresión en su vida si hay tristeza en su vida aún aleluya siendo un cristiano si hay un trauma en su corazón aún siendo aleluya evangélico aún estando sirviendo a Cristo aleluya aquí está el Señor para quitar los traumas para quitar toda enfermedad para quitar todo 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 Jesús puede libertarle en un rato en un instante el Señor hace un milagro no ha dado su vida Dios es poderoso y hoy día quiere libertar vidas hoy día quiere libertar vidas solo tiene que disponer su corazón solo tiene que creer en a Dios no al hombre creer en a Dios Él puede libertarle puede aleluya sanar su depresión aleluya su tristeza aleluya oh sí porque no todo se va a meter afuera la gente se quiere matar adentro igual gente que quiere evitarse la vida aún siendo cristiano aleluya oh bendito Dios el enemigo atormenta vidas el diablo quiere encadenarnos quiere aleluya atraernos con tristeza y depresión aleluya ¿por qué? porque usted pecó ¿por qué pecado? aleluya el diablo le pone en su menta es pecado es tan mal y te pone en tu espeso te pone en depresión pero Dios pero Dios aún 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 tiene la última palabra Dios aún quiere libertarlo aleluya aleluya oh bendito Rey santo eres Jesús póngase de pie mi hermano gloria a Dios adoramos gloria a Dios el Señor ha sido bueno oh el Señor aleluya oh aleluya el Señor me ha bendecido grandemente oh aleluya el Señor desde que llega a este lugar Él me ha bendecido sabe que aún me acuerdo cuando entré a este lugar cuando estaba sentado ahí aleluya humillado oh ahí tirado no quería mirar a nadie porque venía con una carga tremenda con heridas en mi vida sabe que yo no quería ni entrar a la iglesia sabe que me trajeron y le di gracias a mi familia porque me trajeron yo no quería venir porque estaba ahí encadenado no quería venir estaba como un lujo caulado en mi casa me quería arrancar y volver de donde había venido pero cuando llegué a este lugar aleluya cuando llegué a este lugar el Señor empezó a tardar con mi vida han pasado varios meses ya voy a cumplir casi un año y Dios aleluya ha traído bendición a mi vida aleluya y ha confirmado la restauración en mi vida completamente el Dios de la restauración el que me cambió el que me restauró aleluya está aquí yo conozco a ese Dios poderoso a ese Dios que sana a ese Dios que liberta solo tienes que creer solo tienes que creer en Él y Él libertará tu vida aleluya oh bendito Dios yo lloré lloré amargamente pero Dios limpió mi vida a través de las lágrimas iba sanando aquellos tramas aquel dolor porque aleluya el mundo va a pisotearte el mundo va a pisotearte porque eres una perla preciosa para Dios y los cerdos pisoteeras las perlas de Dios el mundo va a pisotearte bendito eres aleluya oh bendito Rey oh mi alma te alaba Señor oh bendito Dios oh aleluya aleluya si usted tiene un problema algún trauma en su vida aleluya venga a este lugar no le tenga miedo a nada aleluya déjale a Dios que le ha hecho un milagro en mi vida aleluya usted está aquí porque es un milagro aleluya oh bendito Rey de la gloria oh le damos gracias a Dios aleluya Padre Santo por lo que tú has hecho y por lo que harás en este lugar oh bendito Rey de la gloria atrae Dios mío aleluya los corazones atrae Dios mío las vidas Dios mío trae salvación trae esa vida aleluya oh aleluya bendito sea tu nombre Señor aleluya por lo que he restado mi vida Señor por eso estoy aquí porque tú aleluya has venido sobre mi Dios aleluya confirmando aleluya mi restauración de que aleluya aleluya tú has hecho una obra aleluya y a la que vas a hacer en este lugar porque hay muchas aleluya personas almas que tienen que ser restauradas que tienen que ser restauradas completamente sacar el pecado de sus vidas aleluya completamente para que sigamos sirviendo a Cristo humillado y arrepentido delante de Él humillado delante de Dios humillado delante de Él oh mi alma te alaba Señor oh bendito Dios gloria a Dios aprovecha este momento aprovecha este momento está Dios aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo aquí está el Espíritu Santo aquí aquí no está cualquier cosa el Señor está aquí sanando vidas sanando corazones a lo mejor es locura para el mundo a lo mejor es locura pero no debe ser locura para nosotros para nosotros debe ser un gozo porque es poder de Dios que quiere sanar y levantar vidas amén bendito Dios a la gloria oh bendito Rey aleluya hombre y almas almas que recién aleluya quieren conocer al Señor quieren conocer a este Cristo poderoso aleluya oh bendito Rey almas aleluya que han estado descarriadas enfermas en el pecado con dolores pero hoy día Dios va a ser un milagro Dios va a ser un milagro aleluya el milagro más grande es un alma arrepentida oh Señor Padre Santo Padre Amado oh aleluya está clamando la iglesia está clamando el pueblo aleluya está clamando está clamando a Dios aleluya Padre Santo Padre Amado vamos a orar vamos a orar aleluya por libertad por vida vamos a aclamar aleluya Padre Santo por lo que pasamos aquí Dios mío oh Padre Santo Padre Amado queremos que dan poder Dios mío ante sus vidas queremos que nos iba a librar no me da la novedad a mi amor en el nombre de Jesús y a mi Señor y a mi Señor me trajo el perdón de pecados a la María Jesucristo hasta el amor nos vino al muy grande y la fe te da a través de su sacrificio trajo el perdón de pecados a la humanidad con poder y con milagros y Dios salvación para todo aquel que creyera en el Hijo de Dios Él es Jesucristo que da el milagro Él es Jesucristo que da sanidad que rescata que rescata del pozo tu vida y de la libertad que rescata hoy en su nombre hoy en su nombre un milagro un milagro hará su nombre de Jesús un milagro de la libertad y que el milagro nos dijo a la voluntad Jesús, sacrificio, trajo el perdón de pecados a la humanidad. Con poder hizo milagro y dio salvación. Para todo aquel que creyeran el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, que daos el milagro. Él es Jesucristo, que daos la vida. Él es Jesucristo, que daos el milagro. 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 Él es Jesucristo, quien va a sanidad, quien rescata del pozo tu vida y te da libertad. Si creyeres hoy en su nombre, un milagro hará. Con poder, Él hizo milagros y dio salvación para todo aquel que creyera en el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, quien hace milagros. Él es Jesucristo, quien da sanidad, quien rescata del pozo tu vida y te da libertad. Él es Jesucristo, quien da sanidad, quien rescata del pozo tu vida y te da libertad. Si creyeres hoy en su nombre, un milagro hará. ¡Aleluya! ¡Santo es! ¡Aleluya! ¡Santo es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es! ¡Fraig! ¡Santo es! ¡Gracias!